Increíble y inaudito. El registro del FBI a la Casa del Patriota se publica a medias. Mis amigos, los abogados del Departamento de Justicia se habían opuesto a divulgar el documento, pero el juez ordenó que se hiciera público con la edición que ese ministerio consideró necesaria para proteger una investigación relacionada con la seguridad nacional. Es increíble que pese a la orden emitida al FBI, este organismo omitió gran parte de su información, con el argumento de que dichos documentos podían poner en riesgo fuentes de inteligencia clandestinas. Se comentó, amigos, que el atestado que sirvió para justificar el registro de Mara Lago, la mansión del Patriota en Florida, ya es público, pero la versión difundida tiene prácticamente la mitad del contenido tachado. En la versión íntegra están los posibles indicios de delito que habría hecho el titán republicano, pero ninguna de las fuentes ni de las pruebas concretas se han revelado hasta hoy. Hay solo algunos apuntes novedosos, entre ellos que el FBI temía que con la retención de los documentos por parte del Patriota se estuviera poniendo en peligro la identidad de fuentes humanas de inteligencia clandestina. El documento viene firmado por un agente especial del FBI cuya identidad no se revela, pero del que se señala que tiene formación en investigaciones sobre contrainteligencia y espionaje. También se han tachado las alusiones al curso de la investigación. Según el FBI, el titán conservaba más documentos clasificados en Mara Lago y por eso solicitó el registro. El Patriota argumentó ser blanco de una investigación por razones políticas y exigió que un experto fuera designado para revisar las más de dos docenas de cajas de archivos en el allanamiento sin precedentes realizado el 8 de agosto y que el experto no actuara bajo la directiva del Departamento de Justicia que ordenó el operativo y evaluara los documentos y determinar a cuáles de estos podría retener el titán como privilegiados o protegidos de uso en investigaciones. También se comenta a mis amigos en las calles que lo que realmente quieren los demócratas con este circo es bloquear al Patriota para que no pueda postularse para las próximas elecciones de 2024. Pero dime tú qué opinas de esto. Déjame tus comentarios por favor, gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.